Tortitas de patata, huevo y atún muy fáciles de preparar. Primero cuece las patatas y aplástalas con un tenedor. Después añade el huevo, mézclalo y agrega el perejil picado, la cebolla en polvo, el ajo en polvo y el pimentón. Mézclalo todo muy bien hasta conseguir una masa uniforme. Ahora añade el atún en lata, salpimientalo todo muy bien y ayudándote de tus manos, forma las tortitas. Por último, cocínalas en una sartén con abundante aceite caliente y cuando estén doradas de un lado, dales la vuelta para que se terminen de cocinar. No te pierdas estas tortitas de patata, huevo y atún.